Ahora, yo voy a poner mi sistema de referencia en lo que le llaman el estado de equilibrio Por eso es importante, para cuando veamos el caso de un resorte Para un resorte, el sistema de referencia normalmente se pone en el estado de equilibrio del resorte Entonces el resorte cuando está quieto, aquí, ahora dice mi sistema de referencia Si se estiró, si se comprimió, ya para allá lo definimos positivos ni aquella Ya sabemos qué cosa, pero ahí va el sistema de equilibrio En el caso del péndulo, para nosotros ya lo vamos a hacer aquí Esto simplemente lo quería para pasar unas cositas de lo que era la... Descomponer en el vector para escribirlo allá Pero aquí, teniendo el sistema de referencia, bueno, en otro color Poniéndolo así, con el i hacia allá Vamos ahora, ahora sí, vamos a suponer que yo lo subía desde este punto Un ángulo teta Por favor, observen y quiero que quede claro Para ver si me explique bien Que la energía potencial que le vas en primera vaina depende del ángulo con el que lo elevas ¿Sí o no? O sea, si yo estoy con el péndulo aquí quitando Y lo subo un ángulo chiquimico Lo estoy imprimiendo un poquito en el área condensada cuando lo suelto, ¿sí o no? Pero si lo subo más, va a ser una separación angular mucho mayor De posición en equilibrio Y ese ángulo le va a dar más energía que el mío ¿Ya es claro? ¿Qué no hace por el...? Bueno, se lo aprende mucho si tienen abuelos que tienen relojes... O sea, eso no sería como que cambie la altura con respecto al origen que tú estás poniendo Y eso viene dado por el ángulo, vamos a ver, ¿por qué? Ahí está la clara Tú te vienes para acá, ¿cuál es la energía aquí en este punto? Imagínate que yo me la traje para acá, que la tengo agarrada Es decir, está en reposo Su velocidad ahí es cero ¿De acuerdo? Cuando la tengo aquí, ¿tiene energía? Igual que sí Porque si mi sistema de referencia está aquí Aquí hay una altura dada ¿Sí o no? Si la longitud del cable es dada Esa altura H Fue lo que les dijeron al tico Esa altura H tiene que ser E Representada por los datos del problema Ustedes tienen aquí una altura H Que es esta que está aquí Ah, mira, si agarró L Tiene la longitud completa Y le reto esta distancia Que es la componente del triángulo rectángulo Que es el cateto adyacente para el trángulo en cuestión Esto es el cateto adyacente El cateto adyacente es cosero La hipotenusa, que es esta misma L Que va hasta aquí Coseno este ángulo Ahora, si me dice a la distancia Y si a todo Le reto este pedacito Me queda este pedacito que es H Entonces, ah, mira Este es H ¿De qué depende H? De la longitud del cable, obviamente Y de ángulo Vamos a llamarlo Energía potencial al inicio Esa sería mi situación inicial, ¿ok? Vamos a llamarlo así ¿Cuál será la energía potencial aquí? Tiene que Por esa H ¿Quién es el TAC? Ah, mira Representando la función De los datos del problema Y está esto de aquí Sería MgL menos R coseno De T Esa energía potencial Con un sistema de referencia aquí No tiene sentido Que esto va a ser negativo Por dos razones R siempre va a ser Mayor o igual que esto ¿De acuerdo? ¿Cuánto va a ser Esto que está aquí Igual a R? Cuando el ángulo se haga cero Si el ángulo es cero Para el programa Por lo que estoy diciendo Es importante Energía potencial inicial Yo lo estoy diciendo aquí Y observen que Mg La longitud L Menos R coseno Si estos dos panas Son iguales Algo Menos y mismo Me da cero La energía potencial sería cero ¿Cuándo los dos son iguales? ¿Cuándo la energía potencial es cero? ¿A quién necesitan? Cuando ¿Cuándo la energía potencial ¿Cuándo la energía potencial Tuvía cero? Cuando no haya altura Basada en tu sistema de referencia O sea yo aquí Si esto es un sistema de referencia Yo no tengo altura Para mí Pero para ustedes Que me gustan Un palimita de este Tengo un poquito De energía potencial Porque si le hago esto Al caer a tu sistema de referencia Caería como Un trabajo de peso Y todo ¿Cierto o falso? Ahora para el maná Que te haya en planta baja Tengo una energía potencial Brutal Porque para él Si tú tienes que caer baja Es que la que te haya baja ¿Sí o no? Entonces siempre Importa De cuál sistema de referencia Está acá Vamos Fin Aquí Analicemos esto Porfa ¿Cuándo este pan es cero? Le dijeron La energía potencial es cero Cuando no haya altura ¿Dónde está mi sistema de referencia? Aquí Cuando está en este punto La energía potencial Tiene que ser cero ¿Es verdad? Vamos a ver En este punto El ángulo Es cero Coseno es cero Coseno es cero Es uno L por uno es L Y L menos L es cero Pum Ah, sí, sí, sí Está bien ¿Qué es lo que? La energía potencial es máxima Mira para Algunos ciosos Que agarran la vaina Que es típico Cuando va a la casa Estabuelita Y empieza a robar Con la venta y quitar Y empieza a darle La vuelta a la puerta ¿Ah? Te pone aquí Es el valor máximo Que puede tener ¿Dónde tiene valor máximo El coseno? El coseno es una función clave De menos uno De menos uno Hasta uno En rango ¿Cuál es el valor máximo En ángulo Para el coseno? ¿Cómo se cero graba? ¿No se cero graba? ¿De acuerdo? Noventa grados Tú dices Para el coseno Bueno, debajo Para el coseno De cero Grado Me da uno El cero es el valor máximo Para el coseno Para el seno Es noventa grados Ahora ¿Cuál es el valor mínimo Para el coseno? Para el coseno El valor mínimo Es noventa grados Ahora sí Vale, ¿cuál? Subo esa vena Hasta aquí arriba Va a tener Un ángulo de Noventa grados Que va a ser el teto Va a ser todo Este pedazo ¿Vale? Ponme aquí Noventa grados Esto Con noventa grados El cero ¿Qué me queda? Esta belleza ¿Cuánto lo subiste Tú desde aquí Hasta aquí arriba? Una distancia La subiste En Y por ser Energía potencial Depende del movimiento Aquí ya recuerdo ¿No? Y esas son cosas claves Para el caso De energía potencial Que hay que tener Claro Para hacerle tu vida Ahora Ahora Llegando ahí Diciendo que ese ángulo Tita Que La es un dato La masa Datos Yo te pregunto ¿Cuál es la velocidad Cuando llegue A este punto? O mejor dicho ¿Cuál es la velocidad Máxima Que va a tener? Así va a ser la pregunta Dado el sistema No se queda Ya la velocidad Máxima del sistema Basado en la Conservación de energía Dice Bueno Esto está en el vacío No está en el roce Ni en nada La variación De energía Mecánica Igual El trabajo De la fuerza No se retira Pero eso lo dije La clase pasada Que ese año Parece la popi El chavo Los animales Que tomen carne Se llaman caminos Los animales Que tomen hierro Se llaman Máximos ¿Sí o no? Aquí La reacción Energía mecánica Igual El trabajo De la fuerza No se retira ¿Sí o no? Pero Entender Qué significancia Que eso es lo que Nosotros En la situación De la Ah bueno Eso es tercero La energía mecánica Final Tiene que ser igual A la energía mecánica Inicial Basado en todo Lo que vamos a ver Si esto es cero La variación De la energía mecánica Es la diferencia De la final Menos inicial En el tercero Te espera Y dicen que son iguales Esto por acá Va a ser igual Ah bueno Si va Ahora Basado en el estudio Del sistema Aquí Cuando llegas al punto Suéltala La velocidad Púntese ya Cuando la suelten Empece a rayar Justo después De soltarla Que ella empiece a caer Su velocidad inicial Ahí sería cero Pero ya Junto después De empezar a caer Empieza la velocidad Y siempre va a ser La pendiente De la trayectoria ¿No? ¿Cierto o falso? Si lo veo De forma vectorial Miren Que el que usen La creatividad Se lo aseguro Que más adelante Se va a detallar Y va a quedar bien Si usamos La creatividad Imagínate por favor Que hay un vector nulo Es decir Un punto Un punto infinitesimal Ahí Lo suelta Ese punto empieza a crecer Y es un vector Que empieza a crecer Y se va haciendo Más grande Y va a cambiar De dirección y sentido Hasta que llegue aquí Que es el tamaño Más grande Que va a tener Ese vector Cuando empiece a ir A subir El vector disminuye 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 Hasta hacerse nulo otra vez A la misma altura Que tengo allá Para que cuando vuelva Ahora es un vector Que cambia de sentido Se hace Manana Manana El módulo Entonces La velocidad Va a ser máximo En el sistema Que tengo yo aquí Justo cuando pasa Por el punto de equilibrio Si aquí es donde Tengo la velocidad Máxima En mi sistema Aquí la energía Potencial Es cero Entonces Inicialmente Estoy Aquí en el resultado La energía Mecánica Inicial Es Potencial Gravitator Es solamente Porque la Sin inicial Porque la Sin inicial Es cero Como les dije Porque lo digo Gravitator En ese punto La sacamos A vida Mg L menos L Oseano De títulos Sería la Energía Mecánica Inicial La energía Mecánica Final Para Encuentro Problemas La energía Mecánica Final El punto Final Es aquí Que es donde Estamos haciendo El estudio Ah mira Sería la Energía Potencial Final Más La cinética Final Pum Cerra esta Panga Porque está Pasando Por el punto De equilibrio En el sistema De referencia No hay altura Ah mira Tengo la Cinética Final Que es Un medio De la masa De la Calpidad Final Al cuadrado Si Esto Que está Aquí La energía Mecánica Final Y esto Que está Aquí La energía Mecánica Inicial Si esto Igual A esto Puedo Conseguir Cuál sería La velocidad En ese punto Entonces Y esa De velocidad Máxima Y esa De velocidad De velocidad Máxima Que está De velocidad En ese punto De velocidad De velocidad Máxima Y esa Máxima Máxima En el